hola bienvenidas al canal este es el tercer tutorial estamos a 3 de febrero y vamos a comenzar hacemos nuestro nudo corredizo y 19 cadenas ya tenemos 19 recuerden siempre marcamos cuál fue el número 19 en este caso ahora vamos a subir con dos cadenas y mi primera vuelta la voy a hacer de medio punto alto medio punto alto las invito a seguir al pendiente porque voy a estar subiendo una puntada por día y hoy vamos con el número 3 si todavía no has visto la 1 y la 2 ya están disponibles en mi canal en esta puntada tú lo puedes aplicar en el asa hilo para bebé en cualquier tipo de material aquí llegamos al último y ahora sí vamos a comenzar la puntada bien pendientes porque está así está un poquito más complicado vamos a subir con tres cadenas 1 2 3 damos vuelta al tejido nos preparamos con hebra y saltamos 1 2 3 4 vamos a hacer un punto alto subimos con tres cadenas 2 3 y en este punto alto con el que empezamos vamos a hacer otros tres puntos altos los tres puntos altos dentro de éste cargo 1 2 3 en el cuarto un punto alto subo con tres cadenas 2 3 y dentro de este punto voy a hacer otros tres puntos altos 2 2 3 cargo 1 2 3 en el cuarto hago un punto alto subimos con tres cadenas y dentro de este primer punto alto que hicimos vamos a hacer otros tres puntos altos 2 2 2 2 3 3 3 cargo 1 2 3 4 2 3 4 hago un punto alto subo con tres cadenas 1 2 3 y dentro de este punto vamos a hacer otros tres puntos altos 1, 2, pero aquí al final este último, ya tengo cargado, tengo mis 3 lazadas, paso por 2, vuelvo a cargar, salto 2 y en el tercero hago otro medio punto alto, me quedan 3, 3 orejitas y cierro juntas, bien, ahora vamos a dar la vuelta al tejido, vamos a subir con 1, 2, 3, cargo y en esta voy a hacer un punto alto, aquí están, ahora 1, 2, 3 cadenas y dentro de ese otros 3 puntos altos, 2, 3, me preparo con hebra y en este hago un punto alto, subo con 1, 2, 3 cadenas y en esta cadena, en este punto alto, perdón, vamos a hacer nuestros 3 puntos altos, así, cargo y en este de aquí, hago mi punto alto, ya se va formando nuestra puntada, subo con 3 cadenas, cargo, 1, 2 y 3, cargo, me voy a estas que eran las 3 cadenas, hago punto alto, hago punto alto, subo con 3 cadenas, 2, 3, hago 1, 2 y 3 cadenas, aquí nos preparamos con doble hebra y vamos a este punto alto, y vamos a este punto de aquí abajo, que es la 3 cadenita con la que subimos y hacemos un punto alto doble, saco 2, saco 2, saco 2, saco 2, ahí va la segunda vuelta de la puntada, como pueden darse cuenta es igual, no hay cambio, ahora aquí, ahora aquí, vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, cargo, en esta parte de acá, hacemos nuestras, nuestro punto alto, 3 cadenas y dentro de ese nuevamente, los 3 puntos altos, y esta es la secuencia que se va a ir repitiendo a lo largo de la puntada, cargo mi gancho y aquí, en la 3 cadenita, procura siempre agarrar en medio de las cadenitas, para que no te quede feo, separado o dividido el tejido, subimos con 1, 2, 3 cadenas y el mismo proceso, cargo, y aquí en medio, hago punto alto, subo con 1, 2, 3 cadenas y en este espacio, vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 2, 3, cargo y aquí, hago otro punto alto, 1, 2, 3 cadenas y aquí, 3 puntos altos, me preparo de doble hebra, voy a la tercer cadenita, saco 2, saco 2, saco 2, doy vuelta al tejido, subo con 3 cadenas, 1, 2, 3 y en este de aquí, prendemos con medio punto, 1, 2, 3 cadenas y en este prendemos con medio punto, aquí hacemos una cadenita, cargo y hago un punto alto sencillo, esta sería la puntada, yo la voy a terminar con puntos de medio, medios puntos altos, media vareta, subo con 2 cadenas y hago medios puntos aquí, para cerrar el cuadradito, tú lo haces, si lo vas a aplicar para algún otro proyecto, es como tienes que terminar tu puntada, ya viste con esto, para cerrar en liso, aquí, aquí vamos haciendo, sin disminuir ningún punto, hicimos 3 cadenas, entonces vamos a hacer 3 medios puntos, o 3 medias varetas, aquí, en este último prendemos, y así es como estaría quedando esta muestra, terminamos con un punto, una cadena, y esto sería, a ver, permítanme, me pasé uno, perdonen, aquí va uno, y aquí, nos metemos siempre en medio de las cadenitas, y ahí está, ahora sí estaríamos haciendo una cadena, cortando el hilo, y listos, para empezar a trabajar con esta puntada, mira, ahí está, queda linda, esta es nuestra tercera puntada, espero que te haya gustado, y que la apliques en algo, o que hagas este cuadrito, para tener la muestra de la puntada, muchas gracias por verme, no te pierdas el tutorial número 4 de mañana, suscríbete, y regálame un like. ... ... ...